Osvaldo sube el día al técnico de Estudiantes de La Plata trabajando en Boca Juniors. Osvaldo, Osvaldo, por favor, para conocer lo que puede pasar en esta final inminente con el Feyenoord, ¿podemos hacer algunas preguntas mientras trabaja el equipo? Toda la que desees. Primero, estudiantes, ¿cómo está físicamente respecto del año pasado? Bueno, estudiantes, no podemos decir gracias a este peritorneo porque a nadie le gustó jugar, pero gracias a este peritorneo se puso en ritmo de partido y el año pasado veníamos con un arrastre de dos meses de gira que nos destrozó el equipo. Sí, y la práctica es esta que estamos viendo. Con las órdenes de Jorge Kistenmacher, preparador físico, movimientos a toda velocidad. Otra pregunta entonces, sube el día, el público tiene una imagen, no sé si correcta, que es mucho más fácil el Feyenoord que los equipos italianos e ingleses que enfrentaron. Yo creo que es más difícil porque este equipo le ganó a los otros. Así que la gente, como dice Holanda, cree que no pasa nada. Pero por algo son campeones de Europa, le ganaron al Celtic, al Milan, algo tienen. ¿Hay que hacer algo tácticamente especial para enfrentar este equipo? Bueno, lo que dice la gente, atacar y hacer goles. Táctica especial es muy difícil. Estudiantes que no van a cambiar de su juego, lo único que acá los llevará más a atacar porque ellos creo que van a salir más a defenderse. Eso es, buscar goles. Pero para evitarlos, Estudiantes tiene a su vez tres arqueros. Bambi Flores, que contuvo el balón, Pesano y Errea, que tira en estos momentos. Y aunque faltan varios días, no como primicia, pero puede saberse más o menos cómo formará Estudiantes de la Plata. No, prácticamente el equipo que viene jugando el Petit Torneo. Nombres, por favor. Bueno, en este caso, Pesano, Errea, Panganini, que reemplaza Manera, Spadaro, que reemplaza Aguirre Suárez, Toñeri, Malverná, Bilardo, Pachamé, Checopar, Coniliaro, Flores y Verón. Pero podría haber variantes, vamos a ver después de las prácticas, quién queda bien o quién creo yo que está mejor. Sí, hay tres nombres que van a faltar aquí en Estudiantes. Alberto Poletti, Alberto Aguirre Suárez y Eduardo Luján Manera. Sube el día, terminamos. ¿Sale campeón del mundo de nuevo, Estudiantes? Yo creo que puede ser campeón del mundo, no es para aventurarse decir sí. Gracias, que tenga suerte y a seguir trabajando. Hasta luego.